Oh, oh, hey, yo ¿Qué es el llame? En 3, 2, 1 Mano, no vine a perder en primera Tengo el dragón y también tengo esfera Este rap es bebé, pero no puede ganarme Porque se desespera No, mano, yo estoy aquí en la cantera Este rapero es una porquería Mano, estoy junto a Guardiola Sacando jugadores de la masía Mano, porque te trabajo ramera Este rapero te gana en primera Desde la eterna primavera Hoy te gano la gente entera Como vera y se entera Así es como este la sede Hoy soy el 9 Pues te enseño como el balón se mueve Yo me puedo trabar, hermano No entiendes lo que hay detrás Puedo trabarme y caerme Pero rendirme jamás Por eso sigo compitiendo A pesar de que en varias competencias Pierdo en primera Por eso sigo compitiendo A pesar de que la gente nada de mí espera Mano, pierdes en primera Eres una ramena Yo sí que te gano, mano, en la acera Porque vengo de la eterna balacera Tu cuerpo lo meto, mano, en la nevera Hey, este solo es un idiota Yo hago el balón Pero tú haces la pelota Yo no hago la pelota, hermano Para mí tu litra es mala Y también es chiquita Este rapero nada se espera No estás en la nevera Estás en tu casa Escuchando Bacón y la neverita Fuá, hermano Yo te saco las neveritas Vas a querer ganar, hermano Pero estás en tu casa Haciéndote cosquillitas Estoy en la neverita Sí, manito, te veritas Este para jugando Minecraft Y no encuentra la neverita Este rapero me tira escritas El corazón nunca le palpita Él es Arequipa Pero Arequipa No te grita No me importa que no me griten Yo no les tengo que decir Yo juego Minecraft Me voy a Red Bull Con una Ender Pearl Me voy con una Ender Pearl Mano, tú eres un aborto Si no puedo ganar por mis medios Entonces en una me teletrabajo Se va Red Bull con Ender Pearl Yo a SMS con Entel Así como este rapero no pastelero Pero si le gusta el pastel Hey, tengo el nivel Tengo el poder Y peso ¿Sabes por qué tengo el nivel? Porque tiene sobrepeso ¿Tiene sobrepeso? Mi cosa no tiene sobrepeso Mi cosa está bien alimentado Está bien alimentado Oh hermano, cacas una vez Mi cosa es el Fox No lo jodas Son dos Hackeps Cállate aquí Cállate aquí Está bien mi hermano A la gente tú la haces reír Con sobredosis hoy te vas a morir Porque no eres sobrepeso Y a tu flaca el peso está sobre mí Tiempo